Sobre creadores y sus formas, ante todo, dueños de una entraña artística hecha expresión. Bienvenidos a Sobrepensar, una pieza lúdica de H.D. Henry en complot con The Thinkers. Para ser honesto no sé muy bien en qué momento sucedió, pero lo cierto del caso es que desde hace bastante tiempo desarrollé una afinidad con todo lo que es el cine y el mundo de las artes audiovisuales. Me parece de las artes más hermosas que existen y quizás porque involucra esa mezcla perfecta de tantas otras artes para poder funcionar. Quizás porque un buen audiovisual tiene el poder de hipnotizar como pocas cosas pueden hacerlo. Hoy tengo el gusto de conversar con un cineasta con un estilo vertiginoso. Tiene un portafolio audiovisual cargado de Parental Advisor y posee historias narradas en formato de cortometrajes, videoclips e incluso publicidad. Bienvenidos a Sobrepensar, Mr. Cédric Blebois. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Es un placer. Obviamente estaría siendo muy pertencioso si dijera que mi disciplina, mi arte, al hacer películas, escribir, es el arte más hermoso en el planeta, ¿sabes? Entonces siempre es mejor si tú lo dices. Pero sí estoy de acuerdo en una cosa. Para mí, obviamente, es la forma más completa de expresión como un artista. Yo recuerdo cuando yo era un estudiante en la escuela de arte por cinco años. Los primeros tres años yo aprendí cómo dibujar, pintar, cómo tomar fotos, arquitectura, historia del arte y a revelar filmes de 35 milímetros. Y decía, ok, eso está bien, pero quiero más. Entonces compré una cámara y empecé a hacer filmes pequeños. También aprendí por mi cuenta cómo editar, cómo hacer efectos visuales y descubrí un total nuevo mundo. Un mundo hecho de movimientos, de colores, de sonidos y más que eso también de líricas, de líneas, porque no era suficiente para mí. Compré muchos libros acerca de escritura, porque quería entender cómo nosotros escribimos historias. Por supuesto que de lo que me di cuenta es que todas las historias son las mismas. Lo único que cambia es el modo en el que tú se lo muestras a la gente. Y la cosa principal que también aprendí es que el guión es de hecho solo una fase de todo el proceso. No había tenido la oportunidad de conocer tu trabajo hasta que me encontré con este cortometraje en las redes Autocannibalism. Me pareció una joya y honestamente te confieso que esa noche dormí bastante mal. Como venezolano crecí rodeado de esta inminente sensación de violencia y tu cortometraje me hizo revivir ese sentimiento, ese malestar. Contar la historia de este grupo de chicos en una noche que se torna tan violenta desde el realismo de un live de celular es de las cosas más novedosas que ha tenido el chance de ver en mucho tiempo. Bueno, muchas gracias de nuevo por todas las cosas buenas que estás diciendo acerca de mi trabajo. No sabía que era mi cumpleaños. Bueno, lo que me quiero decir es que me hace feliz y triste al mismo tiempo, ¿sabes? Obviamente como director el crear ese tipo de cosas, de sentimientos y de emociones primero que todo no es tan fácil, pero seamos honestos fue totalmente mi objetivo, ¿sabes? el crear este miedo, incluso enojo. Y también parte de mí triste porque yo sé que algunas personas de Venezuela pueden ver mi filme y encontrarlo un poco grosero pero la mayor cantidad del tiempo es por la historia que tienen cada uno de ustedes porque sus historias para la mayor parte de gente han sido triste y cosas muy fuertes como las que pasan en Autocannibalism. Por cierto, yo sé que en gente de Europa y de América del Norte se sienten exactamente igual es solo que tal vez para ellos puede ser un poco lejos de la realidad porque de hecho sí es su realidad y las situaciones y acciones de algunos de los personajes no entienden realmente cómo funcionan porque no viven en Caracas no han visto cómo es en Caracas y tú sabes en New York o Los Ángeles o París no tienen nada que ver con lo que pasa ahí este sentimiento de inseguridad, de muerte en cada esquina es la maldita verdad y es la maldita y triste verdad de tu país bueno acerca de cómo concebí Autocannibalism pues tú sabes es una mezcla de muchas cosas y estas incluyen cómo y dónde crecí pero tal vez voy a desarrollar en eso un poco después en esta conversación y la violencia siempre fue uno de mis temas principales y tú puedes ver eso en la mayoría de mis trabajos entonces creo que contar una historia violenta sobre personas violentas que sucede en uno de los lugares más violentos del mundo y quería mostrar que en la forma más violenta y obviamente eso significaba que tenía que contar las historias de estas redes sociales porque para mí Twitter, Facebook e incluso ahora Instagram es completa violencia ¿Por qué está Venezuela en la historia? ¿De dónde proviene la conexión con el país? Bueno, todo empezó cuando yo era un niño porque muy poca gente sabe pero yo crecí en la Martinica para aquellos que no saben lo que es es una isla francesa que queda a unos 700 kilómetros de Caracas en el mar Caribe y mi papá era policía estaba trabajando en contra del tráfico de droga internacional entonces estaba colaborando con gente de Venezuela Colombia, México y Estados Unidos también y sí, yo crecí con violencia tuve que ir a la escuela con malandritos y entiendo que te imaginas que no fue muy fácil para mí entonces muchas veces tuve que actuar de hecho como un buen policía tuve que actuar como malandritos tuve que pensar como ellos y tuve que muchas veces pelear como ellos hasta que tenía más o menos 18 años fue así entonces por cosas de la vida tuve en lo que yo considero el lado correcto de la violencia porque como te imaginas creciendo con policías aprendes mucho y yo sé que incluso ahora estoy, pienso como ellos y todavía actúo como ellos sabes, no me gusta la injusticia sobre todo para gente que es cercana a mí tengo una buena educación entonces soy amable con todo el mundo pero obviamente si orinas en mis zapatos o si me golpeas en las bolas me puedo completamente convertir y aplastar tu cabeza pero de todas formas todo esto solo para decir que era un poco obvio que iba a empezar a hablar de Caracas porque como dije antes mi tema principal es la violencia y pongo muchos de los detalles en la historia y también este personaje francés que es de Guyana francesa de hecho y está en la milicia y en el ejército francés pero de nuevo creo que todo eso tiene sentido en este corto actúan amigos como Johanna Juliette y Alexander Leterni y digamos también hay una serie de grandes actores involucrados Johanna también estuvo encargada del casting y creo que este cuerpo de actores aporta muchísimo al realismo de la historia como fue el proceso de dirección actoral en este sentido si yo estoy completamente de acuerdo todas esas personas que mencionaste pero también Ali y Sebastián fueron impresionantes y sabes yo no he desarrollado mucho las razones por las que yo estoy en uno de los roles principales y de hecho me parece muy gracioso cuando la gente piensa que lo hizo por un tema de ego yo dejo que piensen lo que ellos quieran la razón principal es mucho más complicada que solo un tema de ego preferiría que fuese un tema de ego pero realmente fue acerca de presupuestos producción procesos lo que sea y dicho eso yo estaba muy feliz de trabajar con todas estas personas súper talentosas porque yo nunca me consideré como un actor entonces estar rodeado de todas estas personas muy profesionales fue muy bueno para mí porque yo no no estoy en la actuación más enfocado en la reacción y estaba solo en la reacción y creo que eso funcionó muy bien en pantalla ahora cerca de dirigir actores no soy así de hecho porque nosotros nosotros ponemos tanto trabajo antes de la filmación que todo el mundo sabe exactamente lo que necesita hacer y también muy convencido de que si tú le das la oportunidad a los actores y a las actrices de ser libres de proponer exactamente lo que lo que ellos quieren cómo quieren ver a los personajes ellos van a hacer un trabajo estupendo y esto es exactamente lo que pasó cuando veo el trabajo de Johanna Ali y Sebastián son trabajadores muy duros y totalmente ves eso en las pantallas y además tuvimos el tiempo de desarrollar una especie de relación como amigos porque yo los considero amigos hoy a pesar de que eso hacía que sea no tan fácil pelear con Ali porque en la vida real es una persona muy muy amable pero creo que fue lo suficiente como para confiar en uno al otro y sí creo que eso es lo que lo que puedes ver en el filme sabes que ha existido desde siempre esta discusión sobre si lo correcto o no es crear primero la historia y luego pensar en el formato muchas veces las ideas provienen incluso del recurso y no necesariamente del mensaje con Autocannibalism pensaste primero la historia o en el formato en el que querías hacerla yo de hecho trato de nunca ir tan a fondo en el análisis de mi trabajo yo prefiero que la gente sea la que lo discuta y es lo mismo acerca de mi proceso creativo nunca me pregunto que vino primero por ejemplo yo sé que tengo muchas ideas y ya que los temas que desarrollo en mis historias son son los mismos de hecho supongo que siempre tengo una forma muy fácil de unir todas estas ideas y la mayor parte del tiempo funciona por cierto sabes no solo estoy enfocado en cosas violentas tengo muchas otras ideas solo que siempre trato de mantenerme a distancia y decirme ok poder ver el trabajo y decir ok eso funciona y también porque trabajo más del lado sensible soy ese tipo de personas que realmente siente el tema y es por eso creo que que la razón en la que todos mis videos son orgánicos y viscerales por cierto para volver a la pregunta sobre escritura yo creo que uno de los problemas más grandes y errores que he visto en mi carrera con escritores jóvenes y digo esto de la manera más humilde posible en mi en mi pequeña experiencia es que es pensar que todo empieza con una historia y realmente no creo que ese es el caso yo realmente creo que todo empieza con los personajes y cuando escribes acerca de los de la historia de tu personaje de sus objetivos sus fracasos de tu personaje principal ya sabes qué tipo de historia es la que quieres decir y luego tienes otros personajes empiezas con la conexión entre ellos y luego los pones en un contexto y ahí es cuando tienes tu historia y esto es exactamente lo que hice con Out of Cannibalism y el concepto de hecho es muy simple a veces el caballero blanco que va a rescatar el castillo a la princesa pero si pones esta historia porque ese tipo de historias la mayor parte del tiempo son blanco o negro tienes los chicos buenos y los chicos malos pero si los pones en un contexto de Caracas Venezuela ahí es cuando en mi opinión empieza a ponerse más interesante porque ya no es blanco y negro es hay diferentes matices y sombras de gris y también con mis personajes tú vas a encontrar sabes bolichicos enchufados el personaje que yo estoy desarrollando es súper arrogante y de hecho él paga un precio muy alto por eso y si no sabes realmente en quién puedes confiar no sabes si realmente puedes sentir empatía por este tipo de personajes y lo último es que yo no quería ir muy un fondo en el en el en el en el personaje precisamente por el concepto porque cuando tú ves estos videos en youtube o cualquier cosa violenta que esté subida tú no conoces absolutamente nada de estas personas y yo quería entonces que sea así que no sepamos mucho acerca de estos personajes y supongo que eso también crea un elemento de sorpresa en algún punto porque ves las acciones y sus reacciones y eso es sabes que viendo el cortometraje sentí la la atmósfera que he vivido con tipos como Gaspar Noé a nivel audiovisual recordé irreversible y este manejo hiperrealista ¿no? de la situación ¿consideras que su trabajo ha inspirado el tuyo como director? Sí, totalmente el trabajo de Gaspar sí, totalmente el trabajo de Gaspar creo que las primeras tres películas de él siempre fueron una especie de inspiración para mí y entiendo completamente que encuentres unos enlaces entre autocannibalism e irreversible por ejemplo excepto que irreversible es más acerca de venganza y aquí no es tanto acerca de venganza pero más que eso Gaspar de hecho es un amigo muy cercano y es uno de los pocos directores que yo realmente aprecio porque es una persona muy humilde y no hay muchos no hay muchos buenos directores que son humildes y sí, sí aprecio mucho a Gaspar y creo que de hecho sabes porque Gaspar es casi 20 años mayor que yo creo que de hecho encontramos muchas similitudes en su trabajo y el mío yo hago videos de música cortometrajes obviamente no compararía mi trabajo con de ese modo a Gaspar y su carrera pero creo que una vez más lo que estamos haciendo ambos lo hacemos por donde crecimos sabes nunca olvidemos que Gaspar creció en Argentina en los 80 y seamos honestos era una situación muy mala bastante violenta y supongo que tal vez lo que él hace hoy es por su por su niñez a pesar de que se haya mudado bueno sus padres se escaparon se mudaron de Argentina cuando él tenía por ahí unos 10 años o algo así no sé nunca realmente nos sentamos a conversar sobre eso pero creo que es por eso que puedes encontrar similitudes entre su trabajo y el mío y sí creo que es eso ¿has considerado que la historia de autocannibalizan podría narrarse en formato largometraje? no yo creo que este tipo de experiencias porque es una experiencia tiene que ser única ahora obvio acerca de la historia podría ser una hora y media o una película pero de nuevo creo que 20 minutos de experiencia en donde tienes enojo miedo tensión todo eso es suficiente y también 20 minutos es perfecto porque es el tiempo que la batería de tu iPhone necesita para estar caliente y hacer que tus manos suden yo creo que está perfecto como está quiero decir no perfecto como la pieza como tal pero perfecto como una experiencia y tiene que mantenerse así y eso para estar así ¿Has dirigido videoclips para proyectos como Rage Yards Watertron y Mr. Flash historias provocativas con un altísimo dinamismo ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de crear en formato videoclip? bueno muy poco después de la escuela de arte yo empecé mi carrera como un diseñador gráfico y director y las primeras cosas que hice fue para este artista francés que se llama Kavinsky puedes escuchar una de sus canciones más famosas llamada Night Call al principio de la película Drive y por otro lado continué también haciendo mis videos pequeños en mi departamento y era muy muy de bajo nivel muy malo y me dije a mí mismo ok si realmente quieres hacer esto si realmente quieres ser un director vas a tener que poner más trabajo entonces continué por dos o tres años y un día era el tiempo de MySpace y escuché el track de Heratron llamado Corporate Occult y le dije oye sabes me gustaría hacer un video musical para ti y me dijo muy bien pero no tengo dinero y yo dije ok no tienes dinero pero si tienes el tiempo dame el tiempo que necesito para hacer las cosas que quiero hacer y te prometo que haré un video de música muy bueno para ti y yo estaba seguro de eso lo que si no me di cuenta era todo esto de la onda 3D porque nunca hice 3D en mi vida entonces trabajé en este video supongo que por nueve meses y luego se lo mostré a la gente y no esperaba que sea relevante y si en dos semanas fue visto como dos millones de veces y yo era como wow tal vez no estás equivocado tal vez este si es el trabajo correcto para ti como cineasta que es lo que más te gusta que tipo de historias estás interesado en contar bueno para mi es muy simple yo solo trato de disfrutar lo que hago y de divertirme entonces lo que hago la mayor cantidad de veces es que tomo las reglas de la industria y trato de cambiarlas lo más que pueda y siempre trato de reinventarme a mi mismo creo que es muy importante para mi que para cualquier proyecto que estoy trabajando lo haga como si fuese la primera vez que trabajo en él porque entonces sabes que no solo como director sino como un ser humano soy el tipo de persona que se rehúsa a ser la misma persona que fui un año atrás entonces siempre estoy en constante aprendizaje de nuevas cosas añadiendo nuevas habilidades y actualizando o elevando mi ser era una mejor versión de la que fui el año anterior y lo último es que yo me rehúso a hacer lo mismo dos veces porque muy pocas personas saben pero algunos años atrás cuando hice mi primer video de música no esperaba que se vuelva tan famoso con tantas vistas millones de vistas en solo pocas semanas entonces mi teléfono empezó a sonar y era toda esta gente de esta gente grande de Estados Unidos de Hollywood entonces Samuremi Guillermo del Toro Steven Spielberg entonces me reuní con todos estos estos tipos y de hecho me propusieron transformar este video musical como a un firme y por supuesto como yo era joven dije sí claro que sí pero de hecho luego de seis meses me di cuenta que sería horrible que no sería tan bueno como lo es en cinco minutos y y eso es algo que yo hago si tengo un proyecto de tres minutos yo creo la historia yo creo algo especial para ese rango de tiempo pero sí me me di cuenta que haría un un trabajo mediocre en Hollywood entonces cuando cuando me di cuenta de eso dije ok chicos que tengan buen día chao y creo que fue lo mejor que decidí de hecho ¿tienes alguna otra banda a la que te interesaría dirigirle algo y crear digamos algo original para ellos? oh claro por supuesto hay una gran cantidad de artistas que yo encuentro muy interesante pero sabes conmigo y Hollywood el problema no es tanto las personas con las que me gustaría trabajar es más las personas con las que yo podría trabajar y al decir eso quiero decir que yo solo trabajo con gente humilde y gente que son muy respetuosa gente que te puede decir hey aprecio tu trabajo y quisiera que te sientas libre de proponer algo algo bueno para mi música y eso significa que confían en mí ahora seamos honestos sabes cuando yo empecé mi carrera como director y yo era representado por una de las casas más grandes de producción internacional que puedas encontrar que se llamaba Partizan y Partizan por ejemplo representa a Michel Bontry pero cuando empecé a conocer a todas estas divas reinas y gente muy pretenciosa artistas de Estados Unidos no voy a decir sus nombres porque no merecen como puedo decir no merecen ni siquiera que pronuncie sus nombres yo era como que sabes que ándate a joder no tengo tiempo para perder con una persona arrogante e idiota como tú pero sí una vez más como persona yo no puedo tolerar ese tipo de personas puedes ser Rihanna tú puedes ser el papa puedes ser mi presidente francés si eres un idiota solo te digo que te vayas a joder y no pierdo mi tiempo con eso en conclusión esto fue la razón por la que hice muy pocos videos pero sí pero lo que hice puedo decir que eran eran con gente que eran súper artistas y bastante bastante humildes ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser un director independiente? bueno la principal diferencia es que todo es acerca del dinero si yo hubiese aceptado jugar ese tipo de juegos que te he descrito antes sería muy rico pero yo soy quien soy y prefiero tener una vida más humilde tener menos dinero pero tener el poder de decir no y tener el poder de decir anda a la mierda y cuando digo eso no solo hablo sobre las cosas que te he descrito antes estrellas de cine o productores grandes porque si un proyecto no me interesa no me interesa y punto y voy a concluir con esta anécdota porque creo que va muy de la mano de tu pregunta sobre qué es ser independiente ser independiente es ser libre y por primera vez en mi vida por lo que te dije y gente que ha trabajado conmigo puede absolutamente confirmarlo que yo no soy el tipo de director que le gusta mostrar su poder pensar que es el mejor del mundo y estar gritándole a la gente o tener esta actitud nazi pero sí por primera vez en mi vida tuve que lidiar con la persona más pretenciosa y arrogante como directora de fotografía que he visto en toda mi vida no sé tenía unos 25 ella y creo que estaba convencida de que era Roger Dickens pero o sea me dije en ese momento chica idiota tienes mucha suerte de que porque no hay dinero estoy obligado a ser el director a ser el editor a ser los efectos visuales y actuar incluso porque hagamos un paréntesis yo sé que irrita a mucha gente y me irrita a mí mismo el tener que ver mi nombre cuatro o cinco veces al final del filme en la parte de créditos pero es lo que sucede cuando no tienes dinero ¿sabes? yo preferiría ver mi nombre solo una vez como director pero luego supongo que que va a pasar pero de todas formas yo en ese rato estaba pensando que ella ella se creía que era la directora y yo estaba ahí pintado y nunca me escuchó nunca hizo lo que yo le pedía y yo sabía porque sabes ya son diez años que he estado haciendo esto y era la primera vez que vi a alguien como ella y me dije oh chica vas a pagar el precio de tu arrogancia no te preocupes pero el problema es que cuando llegué a la sala de edición ella reputaba todo lo que yo tenía entonces nada funcionaba y por nueve meses por culpa de esta persona tuve que cortar varias veces el filme tuve que cambiar los tiempos tuve que hacer ciertas transiciones invisibles porque si miras de cerca en Auto Cannibalism vas a ver que cada cinco segundos no es la misma toma no es el mismo la misma escena tuve que crear luces falsas tuve que crear sombras falsas entonces todo esto para decir que en el momento en que los créditos se mostraron de la película ella se dio cuenta que no estaba ahí y esto es lo que yo le dije tú eres la única persona que pidió que se le pague en este proyecto tú me hiciste perder la paciencia tú pensaste que eras no sé quién entonces hoy tú no estás acreditada y nunca lo vas a estar en esta película yo te hago pagar el precio de tu arrogancia y hoy es el momento para mí para ser pretencioso en cada uno de mis proyectos hay un solo jefe y soy yo entonces esta será mi conclusión acerca de lo que significa ser un una persona independiente en esta industria de las de las películas hasta el último segundo tú mantienes todo el control de tu proyecto ok es tu bebé tú eres el padre y nadie más puede tratar de tomar ese lugar por ti el año pasado colaboraste en la conceptualización de un EPK para la vida bohem terminó siendo una gran pieza en la que el narrador contextualiza al espectador sobre esta banda venezolana como si el espectador se estuviese despertando de una suerte de coma y ahí digamos colocas tú la narración en francés nos puedes contar un poco más de cómo fue ese proceso a nivel creativo bueno de hecho es chistoso que me preguntes acerca de esto porque para ser completamente honesto ni siquiera ni siquiera he visto no pude ver el resultado final pero no eres la primera persona que me pregunta acerca de este video entonces estoy muy curioso de verlo fue muy rápido sabes yo conozco a Dory y Sherry de la vida bohem y creo que fue porque vieron tal vez el el tísel porque no había sido sacado aún para este periodo de tiempo y supongo que les pareció les pareció interesante este acento francés este fuerte acento francés y si me dijeron hey vamos a hacer un EPK video y nos gustaría saber si quisieras prestar tu voz para el proyecto y yo obviamente dije que si ahora tú tú me conoces yo llegué al estudio y ya estaba un poco decepcionado porque quería ver los videos sabes porque como te dije yo no me considero nunca me he considerado como un actor entonces tengo que hacer diferentes cosas y pudo haber sido más fácil si ya hubiese tenido los videos hechos y hubiese encontrado el tono perfecto de mi voz y la forma en la que decía ciertas cosas pero supongo que al final por varias razones presupuesto y cosas como esa prefirieron grabar mi voz primero y luego ponerla en el video pero de nuevo me has dado ganas de ver entonces eso es lo que haré Trabajar para clientes es bastante distinto a manejar proyectos personales en tu portafolio conseguimos piezas publicitarias para marcas como Converse por ejemplo ¿Cómo implementas tu visión como director a proyectos comerciales donde digamos existen normas y objetivos trazados por un cliente? voy a ir muy rápido en esa pregunta la misma mierda de Hollywood la misma mierda de músicos que son pretenciosos y arrogantes son lo peor la gente de agencias de publicidad son lo peor a mi no me gustan a ellos no les gustó me parece perfecto los directores que son traídos para hacer comerciales realmente me vale un pledo perdona que sea tan tan expresivo pero sí o sea los directores vienen y piensan que son unos muy buenos directores comerciales pero realmente son prostitutas claro cuando hacen trabajo para Nike Apple lo que sea son prostitutas bien pagadas pero igual cuando trabajan con una agencia de publicidad son solo prostitutas y eso es todo la única razón que yo acepté el trabajo con Converse fue porque era algo bonito era divertido era para el día de la madre me gustó la idea de poner un poco de apoyo en esta banda de metal que necesitaba pero el resto o sea los pocos comerciales que hice en mi vida fueron solo por dinero fui una prostituta tomé el dinero y eso fue todo cada artista tiene una dinámica propia para abordar sus proyectos ¿cómo es tu proceso para crear una nueva historia? bueno sabes yo creo que todos los que hacemos películas o los que dirigimos simplemente estamos haciendo escribiendo filmando la película que nos gustaría ver en en el cine o en o en cualquier pantalla como Netflix ahora o lo que sea y yo tengo varias historias y películas que me gustaría ver ¿sabes? tengo muchas ideas para películas de terror para thrillers incluso historias de amor ahora dicho eso yo humildemente empezaría a escribir todas ellas en el momento en que esté seguro de que estoy cambiando las reglas y que encuentre un un ángulo y una visión y un estilo que sea diferente de lo que de todo lo que ya hemos visto hasta ahora en pantalla ¿tienes alguna recomendación para quienes empiezan a filmar sus historias y se sienten limitados quizás por no tener los equipos digamos que piensan ideales para lograr lo que quieren o incluso no tener los conocimientos técnicos suficientes para tal cosa si por supuesto yo rechazo la idea y doy como consejo a cualquier cualquier persona que hace películas que es joven que rechacen la idea de que porque no tienes dinero o porque solo tienes un iphone no puedes hacer algo que se ve bien y de hecho yo soy la prueba de eso porque muchos años atrás cuando estaba haciendo Corporate Occult en su video de música solo tenía una cámara con un efecto de filmar en la noche de mierda y si por nueve meses aprendí como hacer diferentes efectos 3D pero hoy en YouTube tu puedes aprender lo que sea en tutoriales casi para todo entonces si es posible y concluyo con eso porque muchas veces he visto una mierda acerca del presupuesto de autocannibalism y voy a ser muy claro con eso autocannibalism fue 5 mil dólares lo que significa que yo obviamente no fui pagado la mayor parte de gente que trabajó con nosotros no fueron pagadas y por supuesto que yo hice mucho de la postproducción por mi cuenta y lo filmamos en dos noches y eso es todo y así fue hecho entonces obviamente no fue hecho en un iphone pero por cierto tú puedes tener muchas ideas y hacer de querer hacer algo muy muy bueno y confía en mí cuando te digo que si está bien hecho y si es relevante a un productor le va a gustar y va a estar interesado en eso hablemos de los próximos pasos como director hacia dónde va tu carrera en este momento bueno sí estoy actualmente trabajando en tres cosas principales bueno de hecho cuatro y en los últimos dos años he estado trabajando escribiendo un show de televisión para un canal de televisión que se llama IMC los productores de Mad Men Breaking Bad y The Walking Dead pero lamentablemente no va a suceder con ellos esta vez y por primera vez no tienen nada que ver con egos o personas que se creen reinas o reyes porque estas personas de hecho eran muy 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 amables y muy inteligentes y diré diré que fue por razones más políticas entonces tengo que hacer unos ajustes de un lado u otro sobre todo en el primer episodio pero sí porque me estaré mudando de México por algunos momentos voy a ir a estas montañas francesas en una casa en el bosque y sabes es como esta novela de Stephen King excepto de que no tengo una una enfermera psicótica y loca conmigo pero estoy muy feliz de ir ahí de estar solo de de relajarme en la naturaleza yo yo adoro eso de hecho y sí recién terminé de escribir mi primera película se llama In the Sight of God y es un thriller pero voy y no diré más que eso y voy a empezar a escribir mi segunda película entonces igual no puedo decir mucho pero nunca sabes en este trabajo tal vez la segunda película que estoy escribiendo termine siendo la primera que dirija y el cuarto proyecto realmente no diré nada acerca porque no tiene nada que ver con escritura ni películas ni nada de eso es algo es algo que en lo que he trabajado por cinco años ahora y poca muy poca gente realmente conoce al respecto solo aquellos que son amigos muy cercanos saben que estoy haciendo eso también se trata de un arte solo que es en otra disciplina pero seguramente sabrás más acerca de eso al final del año ha sido un gran placer tener esta conversación contigo y espero que para la gente que nos estuvo escuchando no hayamos sido tan aburridos porque seamos honestos hablar de mí es algo que no necesariamente me encanta y sabes siempre siempre tenemos ese sentimiento de que uno no tiene cosas tan interesantes que decir pero sí supongo que para la gente que espero que para la gente que esté en cine o o cometida en el trabajo de directores o directoras haya sido relevante para ellos con estas anécdotas yo trato de mantenerlas y hacerlas lo más interesante posible y y eso ahora es hora de decir chao sobrepensar es una producción de The Thinkers original de Henry González muchas gracias por la visita see you en la próxima rueda de la próxima rueda y la próxima rueda